Hola, ¿cómo están? Déjenme, me pongo un filtrito al favorecedor Oigan, bueno, pues estoy hasta la madre de los lives esa es la verdad, como quiero empezar esto, me tienen hasta la madre todo el tiempo, todo el mundo está haciendo lives, me llegan un millón de notificaciones diarias de lives y lives, por eso la verdad es que no había querido hacer uno ya me dijeron por ahí que debo de quitar las notificaciones ya las quité, igual me siguen llegando igual es súper molesto, pero bueno espero que no les moleste que esté haciendo yo este live pero bueno, quería pasar a saludar, ya que hoy me arreglé un poquito, después de estar todos estos días en súper fachas, tal vez no estaba muy animada y bueno, pues hoy decidí ponerme un poquito guapa, porque es el convenio de mi hermana entonces, bueno, pues aquí estamos, saludando espero que estén bien, me gustaría saber cómo se sienten con todo esto que está pasando yo estoy aquí encerrada en casa de mis papás y pues la verdad es que sí hay días que me ha parecido difícil esto del COVID sobre todo, pues no sé hay días que me siento muy aburrida no tengo digamos que tantas cosas que hacer tantos tantos pendientes entonces pues sí la verdad es que me aburro pero bueno la verdad es que sí tengo guapo tengo pues pendientes o cosas que quiero hacer que no he hecho leer unos libros estoy haciendo mi certificación ayurveda que voy súper atrasada entonces tengo que hacer eso y pero bueno hay días que uno no tiene como tantas ganas de hacer actividades y yo creo que se vale hay días que estoy muy animada hay días que no tanto es importante la parte de hacer ejercicio extraño obviamente poder ir al gimnasio poder hacer mis actividades normales yo creo que como todos pero bueno pues dentro de todo no sé intento mantener como estos buenos hábitos porque si no yo creo que te vuelves loca o loco ayer de plano no pude hacer ejercicio pero bueno hoy sí y voy a tratar de hacer ahorita más ejercicio ¿por qué dicen que me extrañan en redes? si estoy todo el día en las redes solamente Twitter ya no uso no me gusta pero bueno aquí siempre me pueden encontrar tratar de compartirles a lo mejor no son tan divertidas mis historias pues estamos en la maldita cuarentena pero bueno trato de compartirles un poco de de mis cosas todos los días y que más bueno ayer subí unas historias de pues de unas ideitas que se me ocurrieron de de Rappi y de Uber Eats para tratar de alegrarle un poco el de alguien le subía historias y me sorprendió que mucha gente el comentario que me me llegaron muchos mensajes muy lindos tengo que decirlo pero también me llegaron otros mensajes como súper negativos de que tú no inventaste eso ya lo hizo antes quién sabe quién etcétera etcétera y me impactó porque hay gente que busca lo malo en todo y la verdad es que creo que si hay algo que ha pues que tenemos que aprender de esta cuarentena es como ayudarnos en lo que podamos los unos a los otros y pues bueno toda esta gente que nada más está buscando tú no lo inventaste no pongas que tú lo inventas bueno a mí se me ocurrió y ayer seguramente más personas lo hicieron antes que yo y qué bueno me da muchísimo gusto saber que más gente está tratando de tener un detalle o de ser buena onda con los repartidores de Uber de Rappi de lo que sea me da muchísimo gusto saberlo se me hace increíble qué bueno que mucha gente antes que yo lo hay hecho lo ha subido etcétera el punto no es quién inventó hacer esto ni mucho menos el punto es motivar a la gente que nos sigue a decir oye tuve esta idea de verdad no saben lo lindo que fue para mí fue padrísimo porque ayer fue un día difícil estuve triste todo el día y me encantó o sea me encantó pues no sé tener un detalle con alguien que no conozco pero que a lo mejor también tuvo un mal día y que estaba saliendo a trabajar por todos los que no podemos salir entonces bueno para los que no no lo vieron a lo mejor pedí un rapi una rapi tiendita como se llama y le dije a mi repartidor que escogiera unas cosas para él y para su familia y fue muy lindo y luego pedimos super eats y pedí pizzas para mi familia y pedí una pizza extra y un refresco y se lo di al repartidor también para su familia y les juro que la reacción que tuvo no casi me hace llorar me hizo llorar él casi llora cuando se la di le dije esto es para ti y fue de verdad lo máximo no lo cuento porque también otras personas que en lugar de ayudar critican no lo tienes que platicar sí, sí lo tengo que platicar porque tengo dos millones de seguidores y yo quiero que si a mí esto me no sé me pareció una buena obra fue algo que de verdad me llenó mi corazoncito y yo quiero compartirlo con las demás personas no lo hago por hacerme ver como la madre Teresa de Calcuta no va por ahí sino más bien por el hecho de decir podemos hacer y tener pequeños detalles con alguien con un desconocido yo creo que este COVID maldito que pues está siendo muy difícil para todo mundo que estamos en crisis y estamos en caos hay que intentar de alguna manera sacar lo positivo tratar de ayudar a las personas que podamos y ser agradecidos con ellos con los que tienen que seguirse rifando en sus trabajos así que bueno fin de fin de esta plática solamente quiero decirles que número uno no lo hago por presumir ni por hacerme que soy la mejor persona del mundo yo soy una buena persona no lo tengo que publicar pero lo publico por si alguien quiere contagiarse de esto y alguien lo quiere replicar y número dos yo no yo no estoy diciendo que yo lo inventé nada más a mí se me ocurrió hacer esto ayer y se me hizo muy lindo miren como hay gente nefasta permítanme listo disculpen este pero bueno lo quería si no han visto el podcast de Alex Fernández que subió en YouTube que se llama Jadecook por favor háganse un favor y véanlo porque van a reírse muchísimo también si no han visto Tiger King por favor háganlo les juro que son dos cosas muy diferentes una es muy extraña una es muy chistosa pero por favor véanlo son nuestras recomendaciones síganlas les va a encantar este y se van a reír y divertir mucho si están aburridos como yo no tienen nada que ver en la tele bueno vean en Netflix Tiger King y vean por favor en YouTube este video de Alex Fernández se van a reír muchísimo está muy simpático Jadecook y por favor me comentan qué les parece este video bueno les mando un beso enorme este y y pues nada gracias por estar aquí pendientes en las redes gracias por ver mi live cuando hay un millón de lives qué hueva pero bueno es lo que hay todos estamos aburridos supongo y yo hace mucho que no hacía uno así que pues bueno aquí estoy uniéndome al club de los lives les mando un beso enorme espero que les sea leve esta cuarentena cuídense mucho por favor creo que me tocó todo el pinche día la cara no puedo evitarlo disculpen pero tengo mis manitas recién lavadas así que todo bien mucho antibacterial ven ahí voy otra vez maldita sea este bueno les mando un beso enorme a todos gracias por estar por aquí pendientes cuídense cuídense a sus familias y traten de ayudar a alguien si pueden por favor el mundo lo necesita un beso enorme y que tengan un gran fin de semana besos virtuales bye un beso enorme gracias gracias